Buenas, buenas, ¿qué tal? Pitrafano con ustedes en el canal. Pitrafano trayendo Beyond Two Souls, parte 2 de Sin Techo. No se la pierdan, es igual o mejor de emocionante y le da un cierre al capítulo. ¿Vamos? Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. Pica, pica, pica. ¿Me puedo transformar en Aiden? No. Listo. Ese gordito está lindo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde estamos yendo? Están, ve, ve, tirame la posta. No. ¿Dónde estás, Stan? Acá estás. Disculpame si la cámara no me acompaña, Stan, pero me cago en todo lo cagable. No. Pero. Ok. Decime. Ok. Ok. Robar el almacén. Sí, robar el almacén. Obviamente, cuando empezó a decir, quiero que te tenga la sasa, la sasa, A, B, C, pañales, etc. Listo, sí. Vamos a robar todo eso, básicamente, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos ahí. Solo tenemos que entrar. ¡Claro! ¡Anda a parar eso! Y sí, Aiden. Yo. ¡Listo para mí! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Solo confíenme. Por supuesto. No es como que te conocí hace cinco días. Y estuviste inconsciente tres. Bien. Me imagino que puedo traspasar esta puerta. Aiden. Muy bien. ¿Y ahora? No. Bien. ¡Ah, muy bien! Ya está. Entra. No. No, no, no. Tiene alarma, tiene alarma. Pac. Tiene alarma. Me olvidé la alarma, me olvidé la alarma. Mierda, me olvidé la alarma. Pero dale. ¿Qué estoy haciendo? No me dejes entrar. Estoy tocando el teclado. No, listo. Listo. Tengo todo lo que podía. Vamos a salir de aquí. Oh, ahí estás. ¡Curra! La agua se rompió. Cuando llegas al bebé que te hablé de ti. ¿Qué carajo estás haciendo vos? ¡Curra! 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 ¿Qué estás buscando? ¿Qué pasa, Judy? Ah, tengo que controlarte. ¡Qué idiota, por Dios! Claro, estaba buscando al nabo que está atrás del teclado que no está haciendo una goma. Listo. Dale, Judy. Corre. Corre. No sé por qué quiso ir a un edificio. Ah, bueno. Por ahí para que no esté al aire libre y se cague muriendo de frío. Lo único que se me ocurre. Seguí las huellas, Judy. No, no, no. No tenés que ser una cazadora nata. Seguí las huellas. Algo que tengo que decir es que el juego está muy bueno, pero la cámara a veces no acompaña. No acompaña. A ver. Subí. Al fondo. Ah, bueno. Está bien. Es la segunda puerta, ¿no? La de servicios esta. Arriba. Listo. Grita un poquito menos, amigo. Qué güey. Acá arriba. Me está gritando en el oído. Sabes lo peor, yo estoy subiendo. Estas escaleras. Y ya viene el sueño que estaban prendidas a fuego. O sea, todo se va a ir al diablo. Pero vamos a seguir en la corriente. ¿Qué querés que haga? ¿Dónde está? Ah, mierda. Justo en tiempo, chicos. Parece que va a ser en cualquier momento ahora. Eh, no tiene sentido. ¿Qué agarraste? Te imaginas que empiezas acá caramelo. Un llavero. Una linterna. ¿Qué? Yo solo quiero a Jody. ¿Cómo? Yo ya vi un parto en Outlast 2. No sé si estoy preparado para ver otro. ¿Sabes que nunca he hecho algo así antes? Ajá. Ajá. Me tampoco. Solo no quería a esos chicos standing around, staring atme cuando estoy en dolor. Ok, bueno. Lógico. Ok. Ok, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto. Pánico. Muy. El grito creo que te lo denota. Eh, Aiden no, no puede hacer nada. No, no tengo tipo un partero espiritual. Dale, dale, agarrá. Ok, bien. O sea, yo literalmente voy a hacer la partera, ¿no? Ok, déjame ayudarte a sacarlas. ¿Qué es este Spieltrafa en el juego de hoy? Nada. Te ayudé a dar a luz a un bebé. Sí, sí, sí. Consolar. ¿Sabes una frase de autoayuda? Bien. Funciona. Imagino que funciona. ¿Se me da la opción? Bien. Ah, tengo acá el... ¿Qué es? ¿Un antiséptico, no? ¿O es una Coca-Cola? ¿Qué mierda es eso? No, no, no sé. A ver. No sé tampoco lo que tiene, ¿no? Bien. Bien. Todavía no hice una mierda. No hice más que darle agua y una frase de autoayuda. Tranquilizar, tranquilizar. Eh, respiro. Tranquilizar. Estoy haciendo bien. Ni siquiera le dijiste qué hacer. Pero imagino que bueno. Respirar. Es lo que escucho genial de que dicen en alguna serie de películas. Vamos. ¡La puta madre! Ahí está. Dale, dale. Y ahora es la última opción. Empujar. Dale. Ahí está. ¡Listo! Listo. Hay que sacarla. No sé. Siempre veo que el médico dice... Hay que sacarla. Ah, qué boludo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo saqué? ¿Lo saqué? ¿Sí? ¿Nació? ¡Sí! Soy una puta partida. Ahora se pasas a la madre. Sí, 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 sí. Eso es esta. Exactamente. Y a la mierda. Yo calculo que... No sé. La botella que está al lado está vacía. Pueden guardar la placenta ahí. Se pueden hacer crecer una plantita de papa. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada nos va a poder detener. Nada nos va a poder detener. Tengo mil cosas que podrían hacerlo, ¿no? Siendo Judy, ¿no? Jody. Jody. Listo. Entren. El bebé nació. La madre está hecha pija porque acaba de dar luz. Pero entren a verla. Está todo bien. ¡Guau! Es tan... ...tipo. Me encanta el doblaje. Cría. Es una hermosa cría. Ok. Es magnífica. Ah, el Jimmy está hecho bosta de la cantidad de droga que tiene. Y Jody. Esa, Jody. Protagonismo, finalmente. ¿Qué? ¿Viste? Lo sé. Lo sé. A dormir. No, no. Vengo jugando parte de la historia y no me dijeron nunca. Así que gracias. Pero lo sé. Lo sé. ¿No me vas a decir nada más? ¿Sobre eso? Un milagro. ¿Viste? Por fin algo bueno. Y así termina el capítulo. En donde van a decir... ¿Termina el capítulo? Ah, termina el capítulo. ¿En serio? No, no termina el capítulo. Ah, no. Ahora es cuando llega toda la mierda. ¿No serán los mismos pibes con los que me cagué a trompadas que vienen a prender fuego todo? Me parece que sí, eh. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Levantate, vamos. Corre. ¿Tengo a Eden? Oh, tengo a Eden. La puta madre. Cuando tengo a Eden es porque las cosas se van a poner... ¡Complicadas! Bien, salí. Uh. Bien, bien. Hay puntos donde puedo usar a Eden. Hay puntos en donde no. Acá está, bien. Te va a sacar asfixiando, vamos. Pero, movete. ¡Copete! Ahí está. Vamos. Y va a durar poco, y va a durar poco. No, 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 voy a ir sola. ¿Por qué sola? ¿Se acaba de ofrecer? ¿Lo hizo voluntariamente? Ok. Bueno, en este piso... No puedo hacer nada más. Tengo que subir, tengo que subir. ¡Help! No, no tengo que subir una mierda. Soy un hill, bien. ¿Cómo carajo te abro esta puerta? Bien. Vamos. Salí. Vamos. Despache, despache. Sí, ya lo sé. Ya me lo dijeron. Sí, dale. Tomátela, tomátela, tomátela. Bien. Ahí, ahí hay más. Ahí hay más. ¿No? Me falta Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? No está acá. Tiene que estar por acá. Vamos. Me dejó de dar la vuelta. ¡Maldición! Ahí está. A ver si me libera el control. ¿Me libera el control? No, no me deja. Y claro, porque tengo... No me deja rotar. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, sí, sí. Me lo repitieron 14 veces. Está en el piso de arriba martes. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo entendí. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ahí lo escucho Jimmy. Tranquilo Jimmy, tranquilo. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Exactamente, click on. Es por eso que nunca chicos tienen que dejar velas prendidas en sus casas. Este tipo de cosas pueden suceder. O peor. Estoy yendo Jimmy, estoy yendo, estoy yendo. ¿Qué carajo haces acá Jimmy? Bueno, vos sos un animal. Jimmy. Salta, va, móvil orto. No, no, no puedo hacerlo. 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 No puedo hacerlo, dale, salta. Dale, dale, dale. Si no mueve, tenemos que hacerlo mover. Pesa. Dale. Métete, métete en Jimmy y salta. Listo, salta. A la mierda, bien. Nada, si, las drogas. Venís consumiendo mucho, dale, salta. Si, ya me lo dijeron todos, pero me cago en todos los cagables. Dios, diarricamente, ya entendí. Mandame un mail también. Bien, ¿dónde está la puerta? Está al lado, está al lado. ¡Wow! Hay que hacer salir por la ventana, ¿no? Sí. Nadie dijo que tenía que ser fácil. Vamos, vamos. Salta, salta, no te queda otra. Listo. ¡Wow! Dale, dale, arriba, 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 arriba. Dale. Dale, dale. Ahí la vi, ahí la vi a Marte, vamos. Dale, vamos. Listo. Rompe todo. Voy a abrir la ventana ya, con que la abras. Eso, mi gente. Bien. O la rompas. ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metele, metele, vamos! Dejala pasar. No, igual te iba a decir, dejala pasar primero que parece que va a ser mierda. ¿Y ahora? Vamos. O sea, para abajo, para la puerta, la derecha, ¿de dónde? ¿La puerta no la puede abrir? No. Sí, sí la puede abrir, dale. Listo. Sí, está buena para cocinar. ¡Estamos en casa! Tengo, tengo un espíritu, no podemos estar atrapados. ¿El juego me tiene que dar alguna solución? No. Me olvidé que el espíritu tiene este tipo, campo de fuerza que me hizo prácticamente atravesar una barricada de vehículos blindados. Esa pared la puedo hacer mierda. Esa pared la puedo hacer gusta, vamos. ¡Al diablo! Y por eso, exactamente, por eso chicos, hay que rezar 10 Padre Nuestro, 5 Ave María. Y pueden atravesar barricadas de vehículos blindados. Es una relación directa, como la cotización dólar, es directa. No puede ser tan fácil, algo va a pasar en las escaleras. Capitán Oviedad. Dale, y yo me voy a cagar muriendo o no me voy a cagar muriendo porque quedan 7 horas de juego. Dale, vamos. ¿Qué ahora qué hago? Voy a saltar por una ventana. ¿Qué me dice Aiden? Aiden me dice que puedo subir un piso más. Y es lo que voy a hacer, vamos. ¡Vamos, Judy! ¡Vamos! Da la vuelta, subí. Claro, porque saltar de un primer piso, lo hace cualquiera. Hace un par de fracturas después, está por ahí, si cagas mal, te cagas matando. Saltar de un segundo o cuarto piso. Ese es el deporte de campeones. O no saltar en absoluto. ¡Vamos! La piste, la piste, la piste. ¡Mala mía, mala mía! Listo. ¡Parkour! ¡No! Este juego me está haciendo darme cuenta que no tengo reflejo. Ya mismo lo digo. Y... Sí, está alto. Decíle a Aiden que te haga un colchón. No sé. Ah, así nomás. Vale, sí, por supuesto. Yo te salvo. Estoy acercando las bolitas. Todo lo que estoy haciendo, el juego me dice acercar a la bolita y cosas buenas van a pasar. ¡Esa! ¡Esa! ¡Jody! ¡Jody! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás vivo! ¡Wow! No sé cómo lo hiciste, pero fue increíble. Ya lo sé, ya lo sé. Son años de entrenamiento. Capaz ayuda paranormal, pero años de entrenamiento. Principalmente. ¿Cómo empezó el fuego? Esa es una buena pregunta. ¡Wow! Eran los del supermercado, lo sabía. Y ahora vino con dos bates. Una pistola. Hoy siempre me obligan que Aiden mate a alguien. ¿Por qué las cámaras? ¡Ey, ey, ey! ¡Lle a la sola! ¡Aiden! ¡Aiden! A romper... A romper cul... ¡Wow! ¿Ya estoy inconsciente o no estoy inconsciente? ¿Ya está inconsciente, Aiden? ¡Sí, amigo! ¡Está en la cana! ¡Vale, vamos, Aiden! ¡Vámonos! ¡Eres bastidos! ¿Y ahora? Ah, esa es la cicatriz que tiene en la cabeza. Esa es la cicatriz. No, no, no. Aiden brilló por la ausencia completa. Y yo estoy en modo... Ascensión espiritual, evidentemente. Así con los brazos abiertos. No, no, no sé. Hasta recién yo entendí que Aiden me iba a proteger. Siempre me protegía. Eso me enseñó el juego. Evidentemente me estuvo mintiendo todo este tiempo, pero bueno. Exactamente, era la magia de los minimercados. Sí, la magia... Son los que hicieron robar la comida. Qué juego de mierda, ¿eh? Porque te enseña que esa gente... ¿Viste cómo se hizo Ian Smith? Cuando agarra y hace Brad Pitt... Que a veces querés hacer eso, así. Terrible. ¿Esto qué es? ¿La luz? ¡Wow! Eso no es la luz, eso es una orgía de espíritu. ¿Cómo estás haciendo hoy, Jody? ¿Estás bien? No. No me copa, no. ¡Sí! Las bolas. Todos los recuerdos. Todos los vi hasta ahora. ¿Qué no? Si me viniste a buscar para matarme. Y aún no sé por qué. Carajo. Bueno, ya estoy llegando hasta el punto en donde estoy ahora. ¿Y ahora? O sea, sé que sobrevivo. Porque el juego empieza conmigo con la cicatriz en la cabeza. Pero también sé que sobrevivo... ¡Woo! Medio chapa. ¿Qué? ¡Woo! Nada. Cuando menos le esperan... Yo. ¿Estoy muerta? No. No, no estás muerta. Simplemente, viste, cuando llegás pasada a las 12 y que no hay más programación... ...y empiezas para yet, y empiezas esas cosas que nadie quiere ver... Eso es lo que pasó. Que es más o menos como estar muerto, pero... Va. Avance. Me va a aparecer algo en la pantalla de golpe, ¿no? Pensé que iba a ser un poquito más espeluznante, pero no. Es otro parto. Ah, pará, pero eso es Jodie. ¿Es Jodie? Espera, espera. Espera. Let me see her. Just one. Let me... Let me see my baby. Bring her back. I changed my mind. I want my baby. Stay here quickly. Please. Get the baby away. I want to see her. Please, please, let me see her. I want my child. Please, let me see her. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Eres vos? ¿Era mi madre? Parece tipo un futuro distópico de X-Men cuando aparece Cable y se va toda la concha de la lora. ¡Qué carajo! Está bien, es un eclipse medio del fin del mundo. Faltaban los jinetes al fondo, pero... ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ah, es verdad, el cordón obilical. Claro, tenés razón, era como un modo Mad Max, ¿no? Estaba ahí con la mierda hacia el pañuelito, que no me sale ahora como se llama. Pero sí, era un modo Mad Max. No. 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 No quiero volver. Quiero quedarte con ti, Aiden. ¡Aiden! ¡Aaah! La deliria me fui al mundo de Aiden. Ya está. No sé si el detalle... Sí, gracias a la bufandita de esa. Soy un idiota. Es una palabra que todos los días como hombre. Como, ¿qué es esto? ¿Cuál es esto? Es un vaso. Y en la pared está el diario... Primero tienen la foto ahí de todos sus compañeros. Y en la pared está el diario... ...en donde atraparon a los pibes que... ...me cagaron a batazos. No quiero volver. Pero le chupó un huevo, evidentemente. Perdón, ¿no? Alguien tiene que traer la honestidad a la mesa. Eh, Judy. Pero sí. Me parece. ¿No? Yo solo leo entre líneas. No. ¿Qué vas a hacer? Te vas a sacar todo. Muy bien. Total. No es como que un médico lo puso ahí con un propósito. Básicamente informarse de tu estado de salud. No pasa nada. Bien. ¿Y ahora? Oh, es como una versión de Stranger Things, pero se fue todo a la concha de la lora. Sí, por favor, Judy. Vamos. La foto. ¿Qué? Nosotros, Jody. Los chicos. Ah, pero ya está reformado todo. Siempre estarán aquí. Ok. Ahí no me cerró. ¿Por qué están todos ya bien? No, no. Yo los vi y estaban en modo indigencia. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve? Ahí, medio en coma. No, no. Ah. O sea, básicamente todos dejaron de estar en la calle, ¿no? Bien. Bueno, eso es bueno. El tema es que sigue con la duda de hace cuánto tiempo que está Judy acá, tipo en el hospital, ¿no? Porque no es como que de un día a la mañana te despertás y decís, ah, listo, mi vida está reformada, soy una persona que tiene un trabajo, ocupación, y de repente el droguito se dejó de drogar de un día para el otro. No. No. Dos años. Tres y medio, solo para hacerte la contra, ¿eh? Ja, ja, ja. ¿De qué? Bien. Ya voy a volver, no te preocupes. No, volví, no, estoy viendo el pasado, pero, va. Bien, bien. Eh... Me imagino, hay una, hay otra foto, ¿eh? De quién es. Ah, es Martes con el bebé, que no me acuerdo cómo se quería llamar. Holly, Holly, Holly. Holly. Creo que era Holly. Zoe, la puta madre. Bueno, Holly, Zoe, bye bye. ¿Cuál es? Me imagino que Martes no era. Es Eliza. Ok, ok. Martes me sonaba un nombre así tipo... Hippie. ¿Cómo te llamas Martes y vos? Bellota. O sea, ¿sos una chica super grosa o estás en los 70? Una de dos. Eh, mirate en el espejo. Estás hecha mierda. Tenés una linda cicatriz en el cráneo. Pero, pero tranca, ¿eh? Todo, todo, todo. Wow, linda cicatriz. No, tenés hundido el cráneo. Me acabo de dar cuenta. Sí. Sí. No, eso... Ahí no. Adermicina no te va a ayudar con eso. No, no. Hay límites. Hay cosas que ni Adermicina se atrevería a decir que puede hacer. A ver. Abrí, abrí la puerta. Vamos. No seas tímida. ¿Ves? Un momento para ser tímida ahora. Ah, ¿viste? Fractura de cráneo. Ahí está. ¿Puedes verla? La puta que te parió. ¿Viste con la CIA? Ah. Ah, qué sé yo. Ah, qué sé yo. Te pueden esposar a la cama. No sé hasta qué punto, pero... Solo meses, sí. Lapifeamos los dos, claramente. Solo meses eran. Dos años, tres años menos. Fuimos a la mierda. Eh, che, espera. ¿Qué mierda hago? Tengo al... Sí. Bien. ¿Qué hacemos? Sí. Vamos ahí, ven. Uy, la puta madre. Ya no termino de recuperarme y que ya me estoy saltando de un edificio. Un hospital, en realidad. Eh... ¿Te acordás de la chica que estaba en coma? Como que no está más. Eso es raro. Esa es una habitación que debería estar aquí. ¡Dia! Se fue fuera de la ventana. Eso es imposible. Estamos en el cuarto. No podía ir fuera de la ventana. La llamada. Esa chica no puede salir. Creo que el pasado demostró que sí puede escapar. Fácilmente, de hecho. Muy fácilmente. A ver, se complica un poco porque hay un idiota atrás del control que le pifea a todos los... A todas las interacciones. Todas, todas. Me confunde, me confunde. Este es el policía que me encuentro al principio. No estaré por también al juego yo, ¿no? ¿Te parece que estoy bien? Tengo la ropa hecho bosta. Estoy caminando a la mitad de la noche. En una ruta. Mientras que llueve. Tengo hundido el cráneo. O sea, no es que tengo un raspón. Tengo hundido el cráneo. El puto cráneo. Vamos a ver qué mierda hice yo que hay un porcentaje de jugadores que no hicieron. Hizo o viceversa. A ver, ¿en qué me diferencio? Le dijiste la verdad a Stan. Pero, ¿cómo le vas a mentir a Stan? Nos íbamos a cagar congelando, nos íbamos a cagar muriendo. Perfecto. Camino. No jugado, no. Este no. Has hecho lo que hizo falta por dinero. Me estaba cagando de hambre. O sea... A ver. No me atrae moralidad. Me estaba cagando de hambre. Y yo dije, estaba cagando de hambre. Tengo un puto espíritu. Voy a sacar dinero del cajero automático. No salió de ninguna cuenta en particular. Ya está. ¿Le impactó a alguien? No. ¿Has conseguido suficiente dinero? Cena caliente. Bueno, consecuencia. ¿Has ayudado a los sin techo después de cenar? Por supuesto. Me dieron techo a mí. ¿Filtrafa para el quinto escarón? ¡Ja! No. Claramente no. Me está subiendo un podio al cual no puedo subir. Me queda muy grande. Has salvado a todos del incendio. Pero, por supuesto, soy... Soy... Un alma de luz. Humilde. Que de pedo encontré a todos. Esa es la realidad. No me lo propuse. Los encontré. O sea, yo me hubiese ido. El juego no me dejaba tampoco. ¿No has intentado suicidarte? A ver. ¿Has vencido a los matones? Por supuesto. ¿Has sido sincera sobre Aiden? Por supuesto. Honestidad ante todo. ¿Has escapado al edificio? Y sí, ayudé a escapar a todos. Obviamente que yo también he escapado. Tampoco soy boludo. ¿Te has enterado del destino de los matones? No sé. Leí un diario nada más. Bueno. ¿Cómo puede ser que alguien haya salido sin ver el diario que estaba pegado al costado? O sea, no. Bueno, qué sé yo. No sé. Yo a veces pregunto tantas boludeces como si fuese a tener respuesta, ¿no? Pero... No sé. Vamos a ver. No sé. No sé.